Y voy a arreglar mi carrito, pipi, voy a arreglar mi carrito, pipi, para que se vea mucho, mucho más bonito. Y Leslie, ¿dónde vamos a arreglar nuestro carrito? En amortiguadores y suspensiones, pero... Toda la gente que nos está viendo los teléfonos aparecen en pantalla y en domicilio. Estamos aquí sobre Avenida Aviación en la Colonia Jardines de Nuevo México a unos... Pues ahora sí que pasos de Juan Gil Preciado y la gente ya nos conoce. Hay que venir, van a tener un descuento en alineación, no se les va a cobrar. Obviamente diciendo que nos vieron en el Jaboncito y Agua, ¿me equivoco, Pedro? Así es, efectivamente, con el comentarnos que nos vieron en Jaboncito y Agua. Si se hace algún tipo de trabajo, del que sea, se le va a arreglar la alineación. Ahora, Leslie, te comento, que aquí es un negocio 100% familiar para las chicas como tú, Como yo, Selen, como Norma, que Norma me dice que ya has traído tu carro aquí a sustentaciones y amortiguadores, Pedro. Sí, yo lo he traído aquí a arreglarle. ¿Y qué tal el servicio? Un excelente servicio, la verdad. Ya lo saben, Brenda, bueno, el personaje de Norvallantas aquí también arregla sus carros. Pedro, nuestros horarios, por favor. Estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Y el sábado de 9 a 2. Los estamos esperando nuevamente, los teléfonos aparecen en pantalla. Llamen y digan que los vieron en Jaboncito y Agua y hay un servicio de alineación gratis. Y vámonos bailando el voy a arreglar mi carrito. Vamos, Pedrito, voy a arreglar mi carrito en amortiguadores y suspensiones, Pedrito.